Y seguimos compartiendo historias relevantes de cuaresma y es que la devoción y la pasión por la música ha llevado a Walter a traspasar fronteras y a dedicar piezas únicas para las imágenes religiosas. Cada procesión requiere de muchos detalles en los cuales destaca el acompañamiento de las bandas musicales. Hoy conoceremos la historia de Walter Isepi, quien por más de 30 años se ha dedicado a componer e interpretar las piezas musicales que le dan vida a la tradición de nuestro país. La fe y la pasión por la música han inspirado a Walter a componer diversas piezas musicales para las imágenes de devoción. Durante su carrera ha realizado más de 16 obras sacras, sones y marchas triunfales. Sí, mi familia pues viene de músicos, tradicionalmente de procesiones. Puedo hablar de, por ejemplo, Federico García, un músico que pues tocaba para Jesús de la Merced y venía de Estados Unidos hasta acá, solo para tocar en la reseña o el Viernes Santo con él. Pero también pues está mi tío abuelo, que es el maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker. Él compuso más de 40 marchas fúnebres muy conocidas, todas se ponen en los repertorios sacros en la actualidad. Él compuso marchas oficiales como Jesús de San Bartolo, allá en Antigua, Cruzado de Cristo, que es la oficial ahí en el Calvario. Jesús Nazareno del Perdón, allá en San Francisco, en Antigua Guatemala. Jesús de San Cristóbal, allá en San Cristóbal también, en Antigua Guatemala. Y compuso muchas marchas que son tradicionalmente las que llevan todos los cortejos procesionales. Sí, desde muy niño pues me interesó mucho el tema de las marchas fúnebres. Pero también soy compositor en marimba. Tengo varias piezas en marimba, que son los dos géneros que me han interesado. Empecé desde muy niño pues recibiendo clases privadas. Pero llevo 25 años organizando bandas. Organizo la banda de Jesús de Candelaria. Soy el encargado de hacer ese trabajo tan especial que se ve el juez de santo plasmado. Cuando la gente escucha las marchas, también hago programas de marchas fúnebres para, no solo para Jesús de Candelaria y la Santísima Virgen, sino que también para otras hermandades. Walter, desde 2011 se ha dedicado a componer esas marchas que acompañan los cortejos procesionales tradicionales en nuestro país. Incluso al punto de trascender las fronteras. Así que podría comentarnos un poco acerca de cuáles son esas marchas que han llegado a otros países. Sí, mucho amado Cristo Rey, que es una marcha fúnebre que se va a estrenar allá en Los Ángeles, California, este año. Y Rostro de Piedad, esta marcha fúnebre dedicada a Santa Verónica, a esta consagrada imagen allá en Comayagua, Honduras. La marcha triunfal a Jesús de las Palmas fue compuesta en el décimo aniversario de consagración de esta venerada imagen. Conocida como la imagen de la burriquita también, ¿verdad? Esta es interpretada frente a Catedral Metropolitana todos los años y es la única marcha de este tipo que ha sido dedicada a esta consagrada imagen. La jornada de un músico es extensa. En los recorridos procesionales deben caminar más de 20 horas. Este trabajo requiere de un tiempo de preparación, donde es importante el bienestar físico, la hidratación y los ensayos, para interpretar las marchas que acompañan el paso de las procesiones. ¡Gracias!